qué tal amigos espero se encuentren genial el día de hoy yo como siempre muy feliz de estar nuevamente en sus pantallas en uno de mis momentos digamos de escape más grande que tengo porque puedo comunicar puedo explicarles todas las cosas que sé que los puede ayudar muchísimo hoy vamos a hablar de todos esos estímulos planteados de cuándo va a llegar ese cheque de los 1200 dólares de cuándo vas a tener tú por fin en tu cuenta esos 1200 dólares que tantas personas necesitan ahora mismo así que presten muchísima atención al vídeo véanlo hasta el final los que no están suscritos por favor suscríbanse que les aseguro que les voy a dar información de mucho valor y los que ya se suscribieron el canal bienvenido amigo mío bienvenido amiga mía nuevamente a esta comunidad una de las comunidades latinas más grandes que ahora mismo en eeuu donde hablamos de todo lo que tiene que ver con la evolución en este país también aprovecho para dar las gracias a todas esas personas por los comentarios que me están enviando que les ha ayudado mucho con el curso de primeros compradores o el curso del crédito muchísimas personas han podido ya subir su puntaje de crédito y otros tantos han podido comprar su casa o comprender cuál es el proceso para poder hacerlo en un futuro a través de la compra de los cursos que yo he preparado con mucho cariño y mucho esfuerzo para todos ustedes así que amigos para los que no me conocen mi nombre es marcos álvarez soy ingeniero agente de bienes raíces y consultor de crédito certificado con esta comunidad que es hecha para ustedes para su conocimiento y para que todos podamos echar para adelante en este país nos vemos en un segundo fíjense hay muchos estímulos planteados y casi que todas las semanas salen nuevos estímulos que todos engloban en la mayoría de los casos las cosas más importantes como es la entrega de un cheque de 1200 dólares como sucedió una primera vez ayuda para el desempleo que ya se está acabando en algunos lugares ni siquiera llegó lo que es el EIDL que es un programa que ayuda a pequeñas empresas y trabajadores por cuenta propia también y el PPPP que es otro programa que también ayuda a pequeñas empresas y personas que trabajan de forma independiente muchísimo cuidado con estos dos últimos que dije porque son programas que dan duran un tiempo hasta que se acabe el dinero y luego se agota el programa por ejemplo el EIDL un momento que dio mil dólares a todas las personas que aplicaban que no tenían que devolver que ese dinero no tenían que devolverlo y muchas personas este canal lo aprovecharon pero luego lo cambiaron y ya no estaban dando los mil dólares entonces qué pasa para eso si les digo que por favor se suscriban y activen la campanita notificación para poder activar esa campanita tienen que estar suscritos no hay otra manera porque cuando salen estos programas que estoy seguro que falta muy poco para que aprueben estos estímulos puedan ustedes aplicar apenas salgan y aprovechen digamos esos primeros mil dólares que seguramente van a estar dando las personas que no van a ser cobrados igualmente con el PPP que hayan los fondos y ustedes puedan aplicar para estos programas aparte de los 1200 dólares que ya seguramente voy a explicarles ahora qué es lo que va a suceder entonces conociendo lo que engloban la mayoría de los estímulos casi siempre son estas cosas que les mencioné algunas adicionales que los demócratas quieren poner algunos adicionales que los republicanos quieren agregar pero básicamente esos son los estándares de las cosas más importantes que tienen los estímulos ahora bien por qué no los terminan de aprobar primero porque hay diferencias entre los dos bandos entre el monto que se va a aprobar por ejemplo los demócratas dicen que tiene que ser un estímulo por encima de los dos trillones de dólares los republicanos dicen que tiene que ser menos y en ese proceso de pelea que dicen unos que dicen los otros están y tienen a las personas y tienen a muchas personas necesitadas esperando entonces por qué se demoran tanto porque es tan difícil por razones sencillas necesito que comprendan esto para que comprendan cómo funciona la política acá y cómo funcionan las decisiones primero está la cámara de representantes luego está el congreso o el senado y luego está el presidente trump que firma ya lo que se haya decidido en esos lugares en la cámara de representantes la mayoría son demócratas y está liderado por nancy pelosi en la cámara digamos en el senado está liderada por republicanos y en su mayoría por mitch mcconnell entonces qué pasa si hay un estímulo que se propone que los demócratas no están de acuerdo con él ya ni siquiera llega al senado porque ellos son los primeros que reciben eso en la cámara de representantes y si no están de acuerdo pues no lo pasan por el contrario si lo proponen los demócratas muy probablemente pasará en la cámara de representantes pero entonces en el senado mitch mcconnell y la mayoría republicana no lo va a aceptar y eso es lo que está pasando todo este tiempo qué es lo que hace falta que ellos negocien antes de pasarlo al senado antes de pasarlo a la cámara de representantes para asegurar que realmente va a pasar porque si no están con eso no que los demócratas pusieron algo pero lo están haciendo yo solos y no contaron con nosotros y entonces siempre se echa para atrás el estímulo por eso tenemos ya más de cuatro meses esperando y escuchando noticias que este nuevo estímulo que el otro y no se termina de aprobar pero hay una cosa aquí muy importante que es las elecciones las elecciones están prácticamente a un mes son el 3 de noviembre y yo estoy bueno casi 100% seguro de que antes de que se realicen las elecciones las personas van a recibir un estímulo ya donald trump dijo que si no se llega a un acuerdo que si los republicanos demócratas no llegan a un acuerdo él tiene un dinero en una cuenta reservado de 300 billones de dólares ahora estos 300 billones de dólares para qué son el estima que va a darlo para la ayuda de los 1200 dólares es decir cheques para las personas alcanza este dinero y es importante que saquemos la cuenta porque anteriormente con la ayuda que dieron del desempleo que fueron 440 billones que dio la FEMA yo se los dije vamos a sacar la cuenta calculamos dividimos esos millones y dio que apenas iba a dar para uno o dos meses de desempleo que es lo que está pasando ahora muchas de las personas no recibieron ese desempleo y los que lo recibieron recibieron muy pocas semanas porque porque el dinero se acabó por eso es importante que analicemos las cosas no solamente digamos las noticias sino que las analicemos y entendamos las situaciones entonces estos 300 billones que tiene donald trump supuestamente si lo dividimos entre 1200 que es la cantidad de dinero da 250 millones de personas que recibirían el estímulo que si sería prácticamente la mayoría porque ahora mismo en eeuu hay como 340 millones de personas de las cuales más o menos 250 son los que lo recibirían por el criterio de edad y por los diferentes criterios entonces si ese dinero si alcanzaría para darle estímulo a la mayoría de las personas y estoy casi seguro que es lo que va a suceder en los próximos días y tiene que ser pronto porque es que es imposible que ellos lleguen a unas elecciones sin haberle dado un estímulo a las personas así que yo estimo que a mediados de este mes de octubre que viene más o menos en unos 15 días dos semanas ya tienen que empezar a mandarle el dinero a las personas ya sea porque aprobaron un estímulo o ya sea porque el presidente dio la orden ejecutiva de que manden esos 1200 dólares como hizo con otras órdenes ejecutivas anteriores y es muy conveniente hacerlo ahora por el tema de las elecciones que ya están muy cerca entonces sería una jugada muy inteligente de parte del presidente hacerlo y estoy casi seguro que es lo que va a suceder déjenme los comentarios qué opinan ustedes si creen que realmente esto va a ser así o qué otra opinión tienen por otro lado también Trump dijo que va a dar 200 dólares a los adultos mayores para que compren sus medicinas del Medicare es otra cosa adicional que no tiene que ver con los estímulos que también se está planteando entonces amigos míos eso es lo que hay ahora mismo en la actualidad de los Estados Unidos eso es lo que ustedes tienen que comprender para que puedan sacar sus propias conclusiones ahora vamos a pasar a los saludos pero antes quiero agradecer muchísimo a todas las personas que me preguntan sobre los bienes raíces que va a pasar con los precios van a caer van a bajar voy a prepararles un vídeo reciente pero actualmente se lo digo una vez los precios están estables sin embargo muchísimas personas bien están comprando y muchos de ustedes han también adquirido mi curso para primeros compradores que es un curso totalmente en español donde explico exactamente los pasos que tiene que hacer una persona para poder comprar una casa en los Estados Unidos y ahorrarse dinero y saber cómo es todo el proceso o prepararse para poder lograrlo así que te invito si te interesa lo puedes hacer en el clic está aquí arriba o en el comentario principal del vídeo descripción del mismo también muchas personas están haciendo el curso del crédito porque me lo habían pedido muchísimo que es otro curso también donde explico cómo puedes subir tu puntaje de crédito con muchas estrategias que de hecho me sorprendí muchísimo en el último vídeo que hice donde expliqué cómo podía subir hasta 70 puntos solamente en 5 minutos haciendo uno de los 31 estrategias que yo explico en el curso una sola les expliqué y muchísimas personas lo han logrado vean los comentarios de ese vídeo para que vean inclusive una muchacha que subió más de 100 puntos en 5 minutos en su puntaje de crédito de experiencia así que muchísimas gracias a todos por la receptividad que están teniendo los cursos por invertir en ustedes mismos que para mí es la inversión más importante que tiene que hacer invertir en su conocimiento y sobre todo aquí en Estados Unidos que es tan importante conocer cómo funcionan las cosas para salir adelante porque funcionan distintas a cómo funcionan en nuestros países así que los invito a todos que quieran ver estos cursos en la descripción están y van a poder entrar a ellos vamos entonces a la parte del programa donde ustedes son los protagonistas y es saludando a muchas personas bien amigos vamos a empezar con el vídeo del 23 de septiembre donde explico como les dije cómo subir el puntaje de crédito y quiero que vean esto es increíble primero voy a saludarlos no por aquí está Mario Quintero que subió 12 puntos y Dalia Flores 17 puntos Osmel El Chori María Macías María Macías disculpa Fernando Beltrán y quiero que vean acá es que es increíble algunas personas subieron muchísimo Julissa Herrera gracias por tu mensaje Julián Mondragón subió 63 puntos increíble por aquí tenemos también hay otro caso que vi que tenemos a Liz García oh myga Marcos eres una gente subió 104 puntos felicidades Lee García y felicidades a todas las personas aquí tenemos a Lisbel Rodríguez Elizabeth Leiva el Eutreos Román le doy saludos a todos y estoy muy feliz de que hayan podido subir su puntaje con este que es uno de los capítulos de mi curso para poder subir el crédito solamente uno de 31 capítulos que tiene el curso que les va a ayudar muchísimo vamos a seguir entonces en este mismo vídeo a los que se tomaron el tiempo de comentar primero tenemos a Yusmira Bello, Yoko 23, Lovely, Richard Bliss y Adele el vídeo pasado me olvidé de saludar a las personas que comentaron aquí en el vídeo del segundo cheque que es el del 20 de septiembre aprovecho para saludarlos ahora no crean que se me va a olvidar tenemos por aquí a los cinco comentarios más importantes hechos por Mayueli37, Somos Atomi, Maybel Mora, disculpa Mibel Mora, Wilder Castellano y Belkis Melián muchas gracias a ellos y a los que comentaron primero en ese vídeo Joel Rodríguez, Kirenia La Antigua, Gianelli Adams, Gianetti Adames, Mackendy Batiste, wow que nombres tan complicados y Junio Fernández muchas gracias a todos y unos saludos especiales que tengo por acá que también no quería olvidar para Stephanie Cruz, Mariana Vargas que tiembla a tierra dice cuando hablo Marlon Fernando, Marifé Herrera, José Absalón, Elena Soles de Salmerón, Zoraida Figueroa, Rosa, Herminia, Hueve, Luis Pacheco, Emanuel Mu, Alma Colmenares, José Bermúdez, Carolina Prince y Gladys Vásquez. Quiero que sepan que estoy atentísimo a sus mensajes y trato de responder la mayor que sea y muchos que me crean digamos que mucha alegría por lo que comentan que son este caso especial así que señores estoy atento a esta comunidad estoy aquí para ustedes para ayudarles para comentarles para responderles para tratar de apoyarles de dar un poco de positivismo e ir lo más allá que yo pueda con ustedes lo que es la ayuda porque sé lo difícil que es echar para adelante en Estados Unidos así que si no te has suscrito hazlo porque este canal es enfocado en ustedes en darle la ayuda posible que yo pueda que yo pueda aprender por todo el conocimiento que me encuentro siempre investigando tratando de conocer más para poder brindarle esa información a ustedes amigos nos vemos en un próximo vídeo